Les habla el profesor Iber Buñoz, presidente del Instituto de Cultura del Estado, acompañado de la amiga de Corpo Tour y de la amiga de la Fundación del Nino. Queremos invitarnos a partir de mañana jueves, comienza en el Estado portuguesa las tardes de retretas. Vuelven las retretas a las plazas bolívaras, esta vez simultáneos en Guanare, con motivo a la serenata del Día de las Madres, la cual contaremos con nuestra banda del Estado, las agrupaciones, Blasco, Sabora Calla, descambiado ahí con un mosaico con las agrupaciones de danza. Allí un pequeño regalo a todas las madres portugueses en nombre del antropresidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador antropresentido occidente. Pronto estaremos en todas las bolívaras, porque en portuguesa el compromiso es... ¡Contigo!